Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Buenas tardes hermanos, les invito a que nos pongamos de pie por favor para iniciar nuestro servicio este domingo. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes y a los que se encuentran viéndonos por internet. Les pido que en este momento me acompañen para hacer la oración de bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Porque no tan solo hay que darnos la bienvenida a nosotros, sino siempre recibir a Dios en nuestro corazón día con día dándole las gracias. Si nosotros somos agradecidos con Dios por cada una de las cosas que nos da, nuestro día es más bello y nuestra vida igualmente se reflejará a través de nosotros por esas bendiciones que Dios nos da o por el consuelo que también nos da en los momentos difíciles. Así que les pido hermanos, hoy demos gracias a Dios antes que nada por la vida, por permitirnos haber despertado este día, por darnos salud, por acompañarnos, por todas las bendiciones que tenemos materiales y también espirituales, por la compañía, por los amigos, por todo, por la naturaleza, por este aire que estamos respirando, por cada cosa de verdad, de corazón hay que darle gracias. Y pedirle aquí en su iglesia que venga y nos acompañe, que nos llene de su Espíritu Santo porque lo venimos buscando para poderle ofrecer a él todo aquello que hemos aprendido y queremos hacer de corazón, pero también queremos pedirle que nos ayude a cargar nuestros problemas, que nos ayude a cargar esas cosas que no hemos podido cambiar, que nos pesan y que aún nos arraigamos a esas sensaciones que nos hacen daño o hace que hagamos daño. Por favor, Padre, ayúdame a pensar como mi hermano o mi hermana, que es lo que necesita de mí, que es lo que yo necesito de esa persona también. Que nos pongamos en paz, que dejemos atrás todo, que abramos nuestro corazón siempre a alguien nuevo, pero a esa persona nueva, que le demos lo mejor, Señor, que le enseñemos tal vez que lo que nosotros hemos pasado no tienen por qué pasarlo, que estas puertas, por ejemplo, están abiertas aquí para que podamos alabar tal como somos tu nombre, Señor, y te pedimos que vengas, que nos ayudes. Cuida de nuestras familias, Padre, cuida de nuestra salud, cuida de nuestros trabajos, cuida de nuestros amigos, cuida de todas las personas que están en necesidad también, ahorita en los hospitales, o enfermas en su casa y no hay quien les ayude. Pon los medios, Señor, o pon a las personas para que les puedan ayudar. Ven, Señor, derrama tu Espíritu Santo en este lugar y en todos los lugares, en las cárceles, en los hospitales, manicomios, en lugares donde se encuentra gente enferma y te necesita, Padre. Toca su corazón, reprende los demonios que hace que nuestro espíritu se estremezca para la maldad y que no debe de ser, Señor, que nosotros debemos ser seres limpios, porque tú, Padre, nos creaste. Toda esa maldad que hemos adquirido, ayúdanos a dejarla de nuestra vida. Tómanos, Padre, con fuerza, sacude nuestro espíritu, abre nuestros ojos, nuestra alma, nuestro entendimiento. Y estando aquí en tu casa, Padre, venimos a buscarte a ti, a buscar tu palabra, a ser guiados por cualquier sensación, Dios mío, que nos haga sentir tu espíritu, sea una oración, sea un canto, sea el saludo del amigo, sea la palabra que alguien nos dé de bienvenida. Dios bendito, hazte presente en este lugar y en cada uno de mis hermanos. Tócalos, Padre, te lo pido, por favor. Llévanos siempre, Señor, por el buen camino. Bendice este servicio, haz que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu bendición y no para ninguno de nosotros. Que en este momento, Señor, todo lo central seas tú y que todo lo demás lo olvidemos. Que respetemos este lugar, respetemos a nuestro compañero, respetemos su privacidad, su espacio, esa necesidad de ti para que te pueda encontrar. Gracias, Padre, por estos lugares llamados templos, iglesias que tú has formado para que todos vengamos a rendirte, Señor, y a pedirte. Gracias, bendito Dios. Llénanos de tu espíritu y estamos aquí, Señor, para alabarte. Todo sea en tu nombre, Señor, y estamos en tus manos. Hágase tu voluntad. Amén. 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 a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Guardió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos canchaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Guardió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos canchaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Alabare, alabare, 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 alabare a mi Señor! ¡Alabare, alabare, 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 alabare a mi Señor! ¡Alabare, alabare, 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 alabare a mi Señor! ¡Alabare, alabare, alabare, alabare! Les digo, llámame, textéame, mándeme e-mail, en Messenger. Bueno, ¿y cómo? Si no tienen mis detalles. Porque mi número propio está en el boletín. Nomás tenga misericordia y paciente conmigo, porque a veces me toma un tiempecito para regresar las llamadas. Respetemos el santuario, por favor, cuando se trata de bebida, de hablar, si hay la necesidad de hablar entre ustedes, bueno, por favor, salgamos, o para contestar una llamada. Recuerden siempre que pueden tomar fotos y hacer check-in. Y es algo muy importante porque nuestra relación con Dios es íntimo y muy personal. Pero también hay gente que está buscando esa relación íntima con Dios. Entonces, si podemos llevar a cabo ese mensaje de amor a través de la tecnología. Sus oraciones son tan importantes. Si no hay papelitos, no están sentados para escribir sus peticiones, la cual vamos a mencionar después del Padre Nuestro. Levanten la mano y Álvaro les puede pasar un papelito. Anoten si quieren una petición para alguien, para tu propia persona. Oh, un gracias a Dios por haber manifestado su presencia en sus vidas. Seguimos con el Salmo Respontorial y luego el Padre Nuestro. Muy buenas tardes. Si me pueden seguir con el Salmo, por favor. Amén. 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 El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba a la mía, Señor. Alaba a la mía, Señor. El Señor abre los ojos al ciego. Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba a la mía, Señor. Alaba a la mía, Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tú, Dios y Dios, de edad en edad. Alaba a la mía, Señor. Alaba a la mía, Señor. Ahora, de pie, por favor, y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Si se sienten cómodos, se pueden tomar de las manos. Padre nuestro, que estás en el cielo, y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te alabamos, oh Dios, día y noche. Y aunque nuestras palabras resuenan de tu amor, permita que nuestras actitudes, pensamientos y obras prediquen de tu presencia en nuestras vidas. Para que las bendiciones que estamos recibiendo enseñen a las multitudes que tenemos un espíritu de gratitud cuando la vida está bien y cuando la vida nos da sus problemas. Pues sabemos que tú, oh Dios, luz y amor inagotable siempre presentes en nuestras propias vidas. No podemos evitar los problemas ni los obstáculos. No podemos evitar los desacuerdos y falta de compromisos. Pero sí podemos confiar en la presencia de tu espíritu que nos ayuda a recibir ese ánimo y gracia para confiar que cuando la vida no va como queremos, un espíritu de gratitud nos lleva más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, seguimos pidiendo por los que buscan trabajo, por los necesitados entre nuestra comunidad, los desamparados, sanación por los enfermos y luz por los creyentes. Pedimos ese entendimiento para que cuando aviva la vida en nosotros, cuando empiece a tomar vida, podemos entender cómo es que nos guía, nos lleva, nos sostiene, nos levanta, nos motiva. Para ser no solo mejores cristianos, pero también mejores seres humanos. Y por esa razón, oh Dios, seguimos pidiendo sin falta a toda persona que está arreglando su estado migratorio. Que tu espíritu santo inspire, especialmente en este tiempo difícil, a los gobernantes de nuestro país y todo el mundo, para que a tu en tu mente lo refrente a una legislación migratoria. Sea a ti, oh Dios, que sigue dándonos esa paz, la paz que no se enfoca si esto está bien o esto está mal, o si esta persona sí o esta persona no. Pero más bien, la paz que domina nuestros corazones, pase lo que pase, sabiendo que todo tiene su propósito. Y por eso, oh Dios, seguimos que, pedimos que sigas bendiciendo a nuestras parejas, familias, niños y ancianos. Sea tú, que abres nuestros ojos, nuestros corazones, transforme nuestras vidas, permite que esas debilidades que están en nosotros, se convierten en fortalezas. Y que nuestras propias vidas sean un testimonio vivo, porque si uno puede, también puede otro. Entonces, pedimos que nos escuches por Dios, pedimos que las peticiones que tu pueblo te presenta, pidamos a Dios por todos y todas, los sobrevivientes de víctimas de crimen. Dios, pongo en tus manos mi enfermedad del diabetes. Tú eres el médico de médicos. Hoy declaramos sanación. Por Román, por Román, Jorge, Oscar, Edgar, Benjamin y la familia de esta persona, que Dios, de amor y compasión, ilumine y cubre sus vidas. Gracias. Agradezco a Dios y al universo por mis 50 años de vida. Gracias, madre mía en el cielo y mi corazón. Señor, gracias, porque tú constantemente me bendigas. Cuida nuestra iglesia y nuestro pastor. Una oración por mis queridos padres que el 27 de septiembre cumplieron 62 años de aniversario de matrimonio de mis queridos padres Pedro y Lili Solís, que están celebrando en el cielo. Pedimos también por Zulma Velázquez que el día de ayer tuvimos su misa de celebración de vida. Ahora te entregamos esas peticiones, oh Dios. No son nuestras, son tuyas. Y que tú las transformes en algo maravilloso. Y quizás no vamos a ver esa transformación o no vamos a ver esas bendiciones. Pero si nos damos la oportunidad, las podemos vivir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. 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 Pelea la buena batalla de la fe Mi nombre es César Maldonado La primera lectura viene de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 6, versículos 11 a 16 Mi querido Timoteo, hombre de Dios Lleve una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor De fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón Pelea la buena batalla de la fe No dejes escapar la vida eterna Pues para esto te llamó Dios Y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos Ahora, delante de Dios Que da vida a todo lo que existe Y delante de Jesucristo Que también hizo una buena declaración Y dio testimonio ante Poncio Pilato Te mando que obedezcas lo que te ordeno Manteniendo una conducta pura e irreprensible Hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo Porque Él es el único y bienaventurado soberano Rey de reyes y Señor de señores Es el único inmortal Que vive en una luz a la que nadie puede acercarse Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver A Él pertenece para siempre el honor y el poder Amén Palabra de Dios Te elevamos Señor Si no hacen a los profetas Tampoco creerán aunque algún muerto resucite Mi nombre es Antonieta Luna Proclamación del Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor El alma que anda en amor Ni cansa ni se cansa El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. En aquel tiempo Jesús le dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este hombre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, Acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro, su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá, no pueden. Ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita, y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, Y no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas. Tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú sientes cerca un orgullo y no sabes qué es, es un ángel llegando, aunque no lo ves, para cerrar nuestras oraciones a Dios. sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asustan el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, los días hermanos, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición, yo no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición, yo no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. ¡Aplausos! 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 Una de mis favoritas. Aquí visitando por la primera vez. Levanten las manitas. Yo sé que estabas en el servicio de las once. El jovencito ahí no me está poniendo atención, está hablando con Álvaro. Entonces, quiso experimentar con el servicio de la una y media. Eso, gracias. Recuerden, hagan check-in en su celular. Fácilmente hacen check-in en su restaurante favorito. Sus tacos y burritos siempre en Instagram, pero no su iglesia. Qué onda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no decir al mundo que hay un lugar para ellos y ellas? Entonces, ayer nosotros tuvimos la celebración de vida para Dudma Velasquez, que había fallecido hace como dos semanas. Y también este fin de semana hay una marcha en Washington. Entonces, mucha gente estaba allá. Esta iglesia casi se llenó. Y si no fuera por esa marcha en Washington, esta iglesia hubiera sido allá, ¿verdad? Pero, había gente que me dijo, bueno, no sabía. No sabía. Y son gente que yo he conocido por mucho tiempo. Y aún así. Entonces, yo me pregunto, ¿qué nace el mal trabajo? ¿Yo? Porque yo soy el pastor y me conocen, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Ayer, el amigo de Enrique, que se llama Bradley, que es cantante, vino y cantó unas como siete u ocho canciones y gente dio su testimonio. Entonces, fue algo muy bonito. ¿Alguien más? Erika, pero no está. No, esta Erika de Sur no está levantada. De Sur todavía está allí. Está celebrando. Bueno, ellos tenían la fiesta anoche, así que yo sé que están disfrutando. Bueno, cantemos. Si alguien nos está viendo en el internet, es para ti también. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 que con amor sin paz al fin de un año hermoso de terribio y de edad feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad tiene muy larga vida salud, felicidad y Dios nos bendiga a pedir mucha salud mucha alegría, gozo, paz y sobre todo amor que la paz de Cristo esté con todos ustedes y con tu espíritu compartimos el signo de la paz bienvenido eres tú a la voz del Salvador bienvenida a la Jesús a todos sus hijos bienvenida eres tú a la voz del Salvador bienvenida a la Jesús a todos sus hijas tengo la hora de saludarnos compartimos los corazones tú y yo de la mano de Jesús tú y yo de la mano de Jesús bueno como siempre no me alcanzó a recorrer el santuario pero ya saben que después después de la misa es algo real más grande más chaparro te hace entonces estos vestimentos ya están largos media seis pies estamos terminando una serie de dos domingos esta es la segunda parte la primera parte fue la semana pasada en donde nos enfocamos en los pasos cuatro y cinco de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos ya ya no mejor o que lo baje o se oye muy poquito mejor ya ok cuando yo me distraigo entonces oh necesito una no ok entonces el paso cuatro nosotros sin temor hacemos un minucioso inventario moral de nosotros mismos y el número cinco admitimos ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos hoy nos vamos a enfocar en seis y siete ahora todos los pasos son sumamente importantes yo no quiero que van a creer que los más importantes son cuatro cinco seis y siete cuatro cinco seis y siete se basan en la acción el trabajo se tiene lo que se quiere hacer se tiene que hacer si una persona quiere liberarse de sus defectos de carácter número seis estuvimos estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter y humildemente le pedimos que nos liberarse de nuestros defectos so antes de seguir voy a voy a seguir con este párrafo y luego voy a invitar a alguien que usted ya y muchos de ustedes ya han escuchado su testimonio y él va a dar un breve testimonio es una injusticia pedir que hable por cinco minutos o diez minutos porque tiene tanto que decir pero yo quiero leer esto que viene del libro grande de alcohólicos anónimos rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos y ellas mismas alegrado invito a Ramiro Vázquez buenas tardes mi nombre es yo soy Ramiro Vázquez soy asistente pastoral de esta iglesia y este pues estamos en el mes de la recuperación y este el pastoral me dijo que si yo podía darte un momento de mi vida acerca de lo que el alcohólico santo rimos ha hecho en mi vida déjame decir que yo no estaba ayer como fue ahora como estaba yo ayer yo decía que todo estaba ahí mismo que no necesitaba nada más pero dentro de mi había un gran vacío había una gran soledad que podía estar rodeado de mi pareja podía estar rodeado de mi familia de mi amigos y esta pero dentro de mi había una gran soledad algo dentro de mi no cuadraba porque porque existían soledad tantas ganas de llorar porque sin querer yo lloraba en la noche y no sabía que andaba buscando fíjate para entrar en un programa de alcohólicos anónimos si tu eres como yo yo me subiendo primero a esos programas porque para mí esos programas solamente eran para personas con problemas de alcohol y con problemas de drogas según yo porque yo soy una persona que busca primero antes de entrar y probar de que se tratan las cosas fíjate tardé 12 años mi hermana militaba y militaba y militaba y yo no yo no tengo ningún problema yo no padezco de alcoholismo yo no padezco de la misión y me invitó a un proceso de vivir en alcohólicos anónimos que yo le dije sí solo porque sirve para que me dejara despegar le dije sí voy a ir cuando empezó el proceso me llamó y dijo lo vengo a traer ¿para qué me vengo a traer? porque ya se me negrita lo vengo a traer para que me venga su proceso y dije me va a llevar alcohólico y fíjate mi hermana es alcohólica yo juzgaba a mi hermana yo decía si yo puedo tomarme una o dos de esta serie porque no puede hacerlo o sea yo juzgaba en lugar de tener empatía en lugar de tener comprensión yo juzgaba porque soy una persona que juzga entonces fui en alcohólicos anónimos sin darme cuenta y sin pensar que alcohólicos anónimos todo su programa es acerca de la espiritualidad y acerca de Dios tal como tú lo concibas como yo lo concibo es mi Dios supremo Jesús Jesucristo y me di cuenta de eso y fíjate empecé a vivir mi proceso empecé a entender empecé a ver por qué yo era como era fíjate el sexto y el séptimo paso hablan de los defectos de carácter y cuáles son los defectos de carácter quién sabe qué es cuáles son los defectos de carácter son los siete pecados capitales sólo que en alcohólicos anónimos le llaman defectos de carácter cuáles son esos son la pereza la ira la lujuria la avaricia la soberbia el egoísmo y la gula verdad que por mucho o nada yo tenía de los yo tengo y sufro de los siete pecados capitales claro que sí y yo no podía admitir nada de eso por qué era que traía yo tanta soledad por qué era que traía yo tanto sufrimiento dentro de mí si yo ya lo tenía todo ya tenía casa ya tenía carro ya tenía todo tenía una pareja tenía todo mi vida estaba como yo pensaba que estaba bien yo pensaba que estaba bien pero no era así porque yo me fui a dar cuenta de que yo no necesitaba alcohol o drogas para hacer daño porque al menos el alcohólico o el drogadicto tiene un motivo tiene un porqué de hacer daño yo no yo no tomaba yo hice mucho mucho daño con mi manera de ser con mi manera de comportarme con la manera de poder de querer controlar y cambiar a todas las personas cambiar a mi pareja cambiar a mi familia cambiar a la manera de que como soy yo porque si ellos no cambiaban yo era infeliz porque yo ponía la felicidad de mi pareja la felicidad de mi familia que si ellos eran felices y ellos actuaban como ellos actuaban como yo quería que ellos actuaran yo iba a ser feliz de lo contrario iba a ser infeliz y cuantas veces yo puse mi vida a esa disposición me dejé manejar porque si tú no hacías lo que yo quería que tú hicieras yo no era feliz si mi pareja no hace lo que yo quiero yo no soy feliz si mi amigo no actúa de la manera que yo quiero que actúe no soy feliz porque yo quería cambiar a las personas que tristeza el querer cambiar como una persona es deja que esa persona se dé cuenta de como es si en lugar de quererla cambiar pues así era yo antes de darme cuenta antes de llegar a esos programas donde yo te digo que los juzgaba donde viví un proceso en el que me cambió la vida a mí completamente dejé de juzgar dejé de querer cambiar a las personas tal y como como yo quisiera que ellas fueran fíjate cuando yo me di cuenta de todo eso y me di cuenta del proceso del cambio que yo mira yo cambié tanto cambié tanto que Alex fue a vivir esa experiencia porque yo yo siempre que el relato hay en Alcoólicos Anónimos que Alex fue un santo al durar conmigo todo lo que duró porque mi carácter porque padezco de la ira yo padezco de la ira padezco del control yo quiero que yo quería que Alex hiciera todo mantener una casa limpiecita porque yo quería mantener una casa limpia que nada se tocara que si me tocaba algo aquí si los papeles servían o no servían yo los tiraba porque yo quería que todo estuviera orden en mi casa una limpieza total pero sabes que me fui a dar cuenta en Alcoólicos Anónimos que yo necesitaba una limpieza por dentro por eso actuaba como actuaba yo necesitaba limpiar todo aquello que traía todo lo que me pasó de niño lo que me hicieron de niño y no solo lo que me hicieron lo que yo hice también todo eso lo venía acumulando dentro de mí por eso que traía mucha ira dentro de mí yo traía ira y sabes quien la pagaban las personas que me rodeaban las personas que me amaban eran las personas que yo hacía más daño y sin darme cuenta sin darme cuenta porque que tristeza sabes que decía yo dentro de mí yo soy así y así me voy a morir y yo no voy a cambiar que tristeza que tristeza el que no me dé no me diera la oportunidad de cambiar de ser una persona mejor de ser una persona mejor ante la sociedad y sobre todo ante mi familia y ante mis parejas ¿se imagina? no querer cambiar seguir mi manera de ser mi forma de ser que tristeza eso me dio mucha tristeza cuando yo me di cuenta de la clase de persona que era de como iba por el mundo lastimando gente y no con alcohol no con droga sino con mi boca con mi control con mi ira con mi manera de ser porque déjame decirte que cuando yo me enojaba no salían cosas bonitas de mi boca salían sapos y culebras de mi boca porque no pedía las cosas con bien se dice que no es como lo como lo dices no es lo que dices sino como lo dices yo pedía hagas esto hágas el otro hágase hágase para satisfacerme a mí y no era feliz de todas maneras y fíjate la escritura de hoy habla del rico y el pobre de uno de los defectos de carácter que es la avaricia fíjate y la avaricia habla de que acumulas acumulas y acumulas y acumulas era una persona como yo que acumulaba pensando que el dinero que tenía y que acumulaba me iba a hacer feliz y si me hacía feliz en mi momento porque estoy seguro en el banco tengo dinero en el banco tengo dinero aquí pero mi paz interior donde estaba mi paz interior mi tranquilidad entonces es un poquito que les puedo contar porque ya me dijeron que tengo que terminar pero para hablar de mi vida y para hablar de otro día les cuento como era más porque actuaba como que cosas me pasaron de niño porque yo venía arrastrando cosas de niño que venía actuando en el adulto por cosas que traía en la niñez pero otro día cuando me den más tiempo pues les puedo dar mi testimonio y yo sé que hay personas que entre nuestra comunidad que asisten grupos de 12 pasos ahora es mucho más fácil dar tu testimonio cuando tienes el hábito de hablar sobre lo que estás pasando en el grupo de 12 pasos se llaman tribuna en donde tú expresas pero como yo dije la yo dije la la semana pasada gente entre la iglesia juzga vamos a ser muy sinceros juzga la semana pasada Román habló de su abdicción y tú sabes y cuando lo mencionó yo ya miré que como yo estaba allí yo no sé qué estaban diciendo pero pienso que decían ya lo sabía ¿quién sabe? pero gente entre la iglesia juzga y no es y no es hasta que uno empieza a asistir a estos grupos que empiezas a ver gente como tú que batalla que lucha para mantener y es a través de la fe la oración la actitud y la manera de aclarar que una persona puede seguir el camino hacia la reacción y tomó 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 pero cuando estoy cansado sabemos que el camino no fue nada fácil pues decidir vivir la vida es enfrentar las varias batallas las varias batallas tal como el apóstol Pablo mencionó en su carta a Timoteo la primera carta nos recuerda lleven una vida de rectitud de piedad de fe de amor de fortaleza de sufrimiento de humildad de corazón pelea la buena batalla de la fe hoy en día la humildad no se puede vivir sin su propia batalla y la visión que Dios tiene para ti es la cual va a dirigir tu vida uno tiene dos opciones escoger el placer del mundo las enseñanzas o las enseñanzas que nos hacen ver más allá de lo que ofrece el mundo ahora ustedes ya me conocen no hay nada mal en lo que te da el mundo es la manera que usamos el mundo y el problema viene cuando el mundo nos hace perder de la visión que Dios tiene para nosotros Jesús en la parábola del hombre rico nos está invitando que ampliamos la vida la única manera de ver pero verdaderamente de ver es despertar y abrir nosotros y la única y toda persona está en recuperación de alguien cuando estamos hablando de la recuperación y la sobriedad como dijo Ramiro mucha gente va directamente a lo que logra ¿cuánta gente yo he escuchado decir si yo puedo tomar mis dos copas y estoy bien mareado pero no importa ¿verdad? porque yo no pierdo el control como esa persona ¿cuánta gente conozco que a tomar se ponen violentos? porque es como la pastilla de la verdad de repente todas las inseguridades salen porque ya no eres cohibido ¿cuántas veces necesitas ese trago para hacer la fiesta? porque si no trago bueno eres cohibido esa es la ilusión y la mentira que nos hemos dado que necesitamos entonces la única manera de ver es despertarnos y ver con ojos abiertos ahora si una persona está recorriendo cosas del pasado o está temiendo del futuro pierde la visión del presente nuestro camino hacia la recuperación y sobriedad se basa en tres ideas pertinentes y esto viene del libro grande que éramos alcohólicos o drogadictos o codependientes o demasiado independientes y muchas otras cosas y que no podemos gobernar nuestras propias vidas créeme ser una persona controladora es una adicción ser una persona sumamente sumisa es una adicción ahora si estás en una relación dominante y sumisa es otra cosa distinta estamos hablando de eso entonces una persona tiene que saber reconocer con ojos abiertos tengo este problema número dos que probablemente ningún poder humano hubiera hubiera podido remediar nuestro problema porque cuantas veces cuantas veces hemos tratado de salvar a alguien de su adicción tenía un tío José que en paz descansa yo sé que Dios lo tiene en la gloria aunque algunas personas dicen es como el hombre rico sufriendo él tenía un pobre corazón una buena persona su mal era el alcohol tan mal era el alcohol que cuando no había y nadie le quiso comprar se tomaba el alcohol para curar qué tan fuerte eran pero gente tratando de ayudarlo decían bueno te voy a comprar esta botita pequeña para que te ayude creyendo que le estaban ayudando cuando en verdad hacemos mal daño a la gente porque personas enfrentando la adicción de otra persona creen que hace el bien cuando nosotros mismos nos estamos hundiendo con esa persona número tres y que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscamos muchas veces no queremos buscarlo porque implica compromiso y acción el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o alguien si siempre hay conflicto con algo o alguien que es tu adicción cual es tu adicción porque es muy fácil llevarte bien con la gente pero algo algo en ti no permite que se tumbe esos y no se sane esas heridas sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o alguien aunque nuestros motivos sean como lo había dicho este Ramiro el hombre rico tenía su batalla así como Lázaro y la batalla en que cada persona tiene que enfrentar es la batalla con su propia persona olvídate de la persona que está a tu par la batalla ya no es la persona la batalla es contigo ahora tú puedes culpar a esa persona por lo que hicieron y hicieron pues no tiene nada que ver con Dios o ellas es todo que ver contigo con esas debilidades y fortalezas en una sola palabra el egoísmo el primer paso es reconocer que se requiere ayuda y una batalla sin una visión es una batalla perdida ya has perdido si no te dicen eso es lo que yo quiero obtener vas a perder porque Dios te quiere dar la visión nuestro objetivo es abrir los ojos el mal del hombre rico no fue que tenía mucho dinero no fue que se vestía con ropa fina no fue que no lo compartía o sus fiestas de lujo el mal del hombre rico fue que estaba concentrado en sí mismo ahora muchas veces tiramos fiestas miren lo que yo estoy haciendo para que la gente tenga un sentido agradable el mal del hombre rico es que está concentrado en sí mismo en otras palabras egocéntrico cualquiera que sea no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos por nuestro recibimiento y nuestra auto con miseración el ser humano vive para protegerse pero si algo o alguien se presenta que te hace sentir mal tu vas a reaccionar conscientemente o no vas a hacer caras vas a murmurar te vas a encerrar y la energía que vas a afecta no solo a ti pero a tu egoísmo por concentración en sí mismo ahora según el libro grande creemos que es la raíz de nuestro significado dificultad dificultad acosados por cien formas de temor de vana ilusión de egoísmo de autoconmiseración les pisamos los pies a nuestros compañeros y compañeras y esto se ve a veces nos y a veces nos hieren aparentemente sin provocación pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados si vamos ver con ojos de fuego es necesario tener la visión tener la visión de comprender nuestra debilidad tener la visión de aceptar nuestra recuperación tener la humildad suficiente para perdonar perdonarse y ser perdonado tendremos la capacidad de hablar al que lo se necesita de tener una mano amiga al caído en la parte la razón que esos grupos tienen tanto ego es porque encuentras gente que se identifican como tú aquí en la iglesia ya sabemos que no son santos no somos santos por eso estamos aquí porque estamos luchando para mejorarnos pero la gente que está allá afuera nos miran como santos cuando hacemos o decimos algo que va en contra de lo que supuestamente se debe llevar a cabo en la iglesia nos critican y hay mucho prejuicio por eso los grupos de 12 pasos tienen mucho éxito al final de la parábola el hombre rico trata de convencer al padre Abraham que mande a Lázaro a su casa y avise a sus hermanos para que cambien su manera de vivir Abraham le dijo si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas tampoco creerán aunque algún muerto resucite resucite pero esa es la cosa importante muchos de nosotros hemos tenido contacto con resucitados nosotros hemos escuchado testimonios de gente resucitada yo creo que hoy en día habrán dirá si no quieren hacer caso al alcohólico al drogadicto a la persona batallando con la codependencia con la autosuficiencia con la violencia tampoco creerán alguna persona que ha resucitado del mal de su adicción como no vamos a creer a si no van a creer al resucitado de náser tampoco van a creer al resucitado de las adicciones dios tiene una visión para ti a luchar para que toda persona sumergida en la oscuridad de las adicciones los vicios y debilidad de carácter puedan levantarse y caminar rumbo a la luz rumbo a la libertad y la sanidad sin prejuicio al culo con el fin de que cada persona puede ser convertida en ejemplos positivos y edificantes voy a decir algo muy personal y yo ya lo había mencionado en noviembre del año pasado yo hablé en un evento para conmemorar el día de los transgéneros fallecidos y fallecidas debido a la violencia bueno yo no sé que dije pero un grupo entre la comunidad transgénero se opuso conmigo pero hay un grupo más grande que me apoya y me ama ayer una chica que yo he conocido ya por muchos años me dice me llaman padrecito no me tiene que llamar padrecito me dice padrecito usted no es la persona que te me 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 se despiertó y dio ojos abiertos y muchas veces cuando la visión está basada en el mundo no vamos a poder ver con ojos de Dios y así nos convertimos en ejemplos positivos y edificantes para encontrar la forma de ampliar la visión de las bendiciones siendo testimonios vivos del amor de Dios esto empieza con la batalla como dijo ramiro de limpiar tu propia casa nadie no puede hacer por ti es trabajo que tú tienes que hacer si tú quieres recuperarte liberados de las visiones pensamientos actitudes y acciones limitadoras empiezas a vivir tu vida según la visión que Dios tiene ahora voy a invitar a Lulu para leer lo que se llama una visión para ti en el libro grande y la lectura está en el púlpito voy a confirmar esto es tomado del libro azul capítulo 11 una visión para ti nos damos cuenta de lo poco que sabemos Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros pídele a él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está por el que todavía está enfermo recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene ocúpate pues de que tu relación con él ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a una infinidad de otros esta es para nosotros la gran realidad entregate a Dios tal como tú lo concibes admite tus faltas ante él y ante tus semejantes limpia de escombros tu pasado da con largueza de lo que has encontrado y únete a nosotros estaremos contigo en fraternidad del espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas en el camino del destino feliz que Dios te bendiga y conserve hasta entonces gracias gracias que Dios te bendiga buenas tardes nuevamente soy nuevamente yo pero ahora me toca estar aquí para pues pedir de su ofrenda lo mucho o lo poco que des te pido que lo des con alegría para seguir en el crecimiento de esta iglesia para seguir en el crecimiento de pues todo lo que hacemos aquí y sobre todo en nuestro crecimiento espiritual decía el libro una visión para ti que des sin esperar nada a cambio Dios te dará muchas bendiciones Dios te multiplicará todo aquello que tú des el día de hoy te lo va a multiplicar en salud y en lo que Dios necesita en lo que Dios cree que tú necesites así que te pido que des con amor sea lo que sea que vayas a dar adelante hermanos gracias Cristo Jesús con fuego que abraza que las tinieblas en mí no tengamos Cristo Jesús discirta mis sombras y que en mí sólo abre tu amor Cristo Jesús con fuego que abraza que las tinieblas que las tinieblas en mí no tengamos Cristo Jesús Cristo Jesús discirta que las tinieblas 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 Amado Dios, te damos gracias por estas ofrendas el día de hoy, Señor. Bendícelas, Señor, y damos a cada uno de nosotros esa paz que andamos buscando, Señor, esa paz interior. Que solo tú puedes dar con tu amor, Señor. Bendice estas ofrendas, multiplícala, Señor, en paz, en bienestar, en tranquilidad, en amor, Señor. Señor, gracias. Todo esto te lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios nuestro, aquí te presentamos pan y fruto de la vida, alimento sencillo y bebida de alegría. Con este gesto de ofrenda, asumimos nuestra responsabilidad para con los pobres. Que con tu Hijo y como tu Hijo no permanezcamos nunca indiferentes a la miseria humana y espiritual de nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Acepta la pobreza de nuestros corazones y sea tu nuestra única riqueza duradera. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu amor. Y con tu espíritu, levantemos nuestros corazones. Lo debemos levantar, Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Si no es necesario dar gracias a Hijo, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Santo, todopoderoso y eterno. Te damos gracias porque no cesas de convocar a los seres humanos de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu espíritu, resplandece como signo de la unidad de toda la humanidad y da testimonio de tu amor en el mundo y abre a toda persona las puertas hacia la esperanza. De esta forma, esta Iglesia se convierte en un signo de fidelidad hacia la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por eso, oh Dios, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran proclamando tus alabanzas y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el avión quiero, lo esperará. Santo, 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 que adoro reverente, Dios en tu expresión, la bendita Trinidad. Santo, 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 que ya querrás llamar, santos escogidos, que adoran proclamando. Salen y oyemos con sus oraciones, brindan alabanzas a ti, oh preador. Santo eres en verdad, oh Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Salvador nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, Para que ofrezca en tu honor un santificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Dios misericordioso Te suplicamos que santifique a tu mismo espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios El cual, la víspera de su pasión Tomó pan, dando gracias y bendiciéndolo Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias, se bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por toda la humanidad Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Así pues, Dios nuestro Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De tu admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de tu Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Cristo nos transforme en la ofrenda permanente Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Juntos con tus elegidos Con María Madre nuestra Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por tu intersección Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Dios que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra a nuestra denominación Servidores, obispos, cámaras de gobernantes, cleros y laicos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos estúpicos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Dios misericordioso Y a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo Acuérdate también con el signo de la fe Acuérdate también oh Dios de tus hijos e hijas especialmente Pedro y Lili Solís y Dulma Velázquez Que nos han presidido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos y a ellas oh Dios Y a cuantos descansen en Cristo Concelan el lugar del consuelo De la luz y de la paz Por Cristo con él y en él A ti Dios omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Comerdo de Dios Comerdo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los otros, en piedad de los otros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, benditos los invitados a la cena del Salvador. Señor Jesucristo, yo soy digno de ser un hombre, una palabra tuya, una palabra tuya, una palabra tuya. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, por tu piedad, nos aproveche para defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Roguemos por el perdón de Dios, tanto por nosotros como para toda la humanidad. Perdónanos Dios cuando hemos negado a perdonar y amar sin condiciones. Perdónanos cuando hemos sido discriminatorios sobre las personas, sea por su riqueza o pobreza, por su estado migratorio o su raza, por su sexualidad o género. Perdónanos cuando nos hemos mantenido silenciosos, cuando uno de nuestros hermanos o hermanas han sido perseguidos a causa de su fe. Perdónanos cuando nos hemos negado a promover la justicia y libertad e inspirar a la gente para que actúen en el nombre del amor. Perdónanos cuando no hemos levantado la voz en contra de la discriminación y hemos permitido que exista el odio y la injusticia. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, he ofrendido a ti, que eres el supremo bien y que eres el amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que insista en mal. Envía a tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y encienda en ellos el fuego de tu amor y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bueno, haz nuestro amor tan generoso y magnánimo como el amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Así tu Espíritu nos habrá a todos. Nos habrá a todos. Y así que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón. ¿Se pueden sentar, por favor? Aquí en la Iglesia Fundadora de la Comunidad Metropolitana celebramos una comunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de recondiliación de un sacerdote o la confección, les recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra recondilación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. O quizás vinieron de una tradición religiosa en donde no se celebró esta mesa. Sea lo que sea, aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la hostia, lo mojarán por intención en el fruto de la vida y harán una breve oración. Déjanos saber si deseas comulgar sin la oración o si no deseas comulgar, pero deseas la oración. La meta. La meta. La meta. La meta. La meta. Amén. 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 Paz, paz, nada te turbe, nada te espalde, fiel a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espalde, solo Dios basta. Amén. 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 Mi vida fue destruida, alcohol y mentira, hasta que una luz fundía como mi corazón. Y me pidió que me permitiera entrar. Y desde ese día habita en mi interior, como el fin aquel que le habita. Seguimos doce pasos de recuperación. Cambiando tiempos volques por acción. Ahora somos guerreros, luchando al lado de Dios. Y conducir a mi hermano a una nueva visión. Y conducir a mi hermano a una nueva visión. Y conducir a mi hermano a una nueva visión. Amén. 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 a todo aquel que lo olvida. Uno con uno, paso a paso, en unidad y armonía, extendiendo nuestra mano a todo aquel que lo olvida. Uno con uno, paso a paso, en unidad y armonía, extendiendo nuestra mano a todo aquel que lo olvida. Uno con uno, paso a paso, en unidad y armonía, extendiendo nuestra mano a todo aquel que lo olvida. Gracias Dios por permitirnos conocer tu gran amor, y con él en nuestras manos la manera de ayudar, transmítelo. Gracias Dios por permitirnos conocer tu gran amor, y con él en nuestras manos la manera de ayudar, transmítelo. 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 Amén. 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 En el escenario conmigo para que la gente pueda ver quién asiste a la iglesia. Gracias. Gracias a nuestro pastor Alejandro. Y les recuerdo que todos los miércoles tenemos nuestro grupo de reflexión espiritual a partir de las 7, 7 a 7 y media es la convivencia. 7.30 a 9 de la noche es el estudio bíblico. Ojalá nos puedan acompañar. También guarden su fecha para el domingo 13 de octubre. Habrá un solo servicio en español a las 10 de la mañana, más bien bilingüe a las 10 de la mañana, porque después de ese servicio vamos a tener una junta congregacional. Así es que no habrá servicio a la 1.30, anótenlo en su calendario. También habrá un curso de membresía el domingo 6 de octubre, entre 4 y 5 de la tarde en la capilla. Esas personas que tomen el curso van a poder votar en nuestra junta que tenemos el 13 de octubre. Así es que háganle saber a nuestro pastor Alejandro si gustan tomar ese curso de membresía. También les recuerdo, hoy es el último domingo del mes, voy a estar haciendo la rifa, tengo todo lo que voy a rifar ahí. Tengo una virgen que está hermosa, ustedes la pueden pintar si gustan o la pueden dejar blanca. También tengo un cargador para su celular inalámbrico, un chal, un perfume de caballero, unas cremas y también tengo unos cuadros donde pueden también colgar sus sombrillas o sus suéteres en sus casas. Sean generosos a 5 dólares. Mientras ustedes comen unas ricas tostadas de jaiva y un agua de fresa de éxito, allá los espero abajo para que sean muy generosos y me compren muchos boletos. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos la presencia de Arquímedes. Para todo hay un tiempo. Tiempo para estar tristes y un tiempo para celebrar. Hace unos meses, expresaba nuestras condolencias a Enrique por la pérdida de su hermano en la Ciudad de México. Ayer celebramos sus 50 dorados años de vida. Un aplauso para Enrique. Del compositor, poeta, suramericano Pablo Neruda, algunas amistades son eternas. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que entra en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer en el mundo. Existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles y tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad eterna te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada que preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida ya que una amistad eterna no tiene fin. Muchas gracias. Que eso sea la oración final. Que el amor del Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, amigos y amigas y permanezca para siempre. Última canción. La paz estén con nosotros, la paz estén con nosotros. La paz estén con nosotros, que con nosotros siempre se respira la paz. A ver un salón, 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 alején. A ver un salón, 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 alején. en contra el rey por nosotros, en contra el rey por nosotros, en contra el rey por nosotros, Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres. Pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida, no importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro arroba mccla.org El correo electrónico de nuevo es revalejandro arroba mccla.org Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donen. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.